Cinco minutos para entrevistas, preguntas concretas, por favor. Chicos, qué placer tenerlos en Guadalajara, un público que ya los espera con mucho cariño aquí en la ciudad. No, pues estamos muy agradecidos por la bienvenida, estamos muy emocionados por poder tocar aquí, la verdad. A nosotros nos encanta tocar los palenques, entonces ya estamos un poco emocionados para salir. Yo ya quiero andar tirando y soy trito, quiero tomarme fotos con la gente alrededor y todo. Estamos muy emocionados, la verdad. Oigan, todos los artistas quieren hacer algo con Grupo Frontera. Ya llevan un montón de colaboraciones y sabemos que vienen muchas más. Para ustedes, ¿qué significa que todos los colegas quieran unirse y sumar talento con ustedes? Es algo que nos da mucho orgullo porque nosotros empezamos, o sea, como usted acaba de decir, que son nuestras colegas ahora. Nosotros admiramos a esos artistas antes. Igual a todos los artistas que quieran hacer talento con nosotros, nosotros igual con ellos. Estamos, pues para lo que sea, la verdad, estamos dispuestos a grabar con cualquier artista. Oiga, se viene Karim, se viene también Santa Fe Clan, se viene Matiz. Cuéntenos todo lo que nos puedan contar. No, pues ya sí filtro una canción por ahí. Sí, la filtro la de Karim, pero pues la vamos a sacar y ahorita acabamos de platicar con mi compa Santa Fe. Ahorita lo acabamos de conocer, entonces ahí estamos a ver si se arma algo. Y pues bien contentos para todo lo que viene en el siguiente año. Oigan, de alguna manera bendecido todo lo que ha pasado con Frontera. Estuvieron en el Zócalo, que fue una presentación que fue muy mediática, se habló mucho de ella y es un gran escenario. Después del Zócalo, ¿cuál sería el siguiente reto de Frontera? Yo creo que sería conquistar afuera de Estados Unidos y México. Yo creo que nos gustaría mucho, comentamos Viña del Mar, en Chile, se nos gusta bastante saber que la gente en todos lados nos escucha nuestra música. Saber que nos caen comentarios diciendo, ¿sabes qué? Vengan acá a saludarnos, vengan a cantar por estos lados del mundo. Y la verdad para nosotros sería un honor irnos a Sudamérica, romper un estadio por allá. Igual tenemos aspiraciones en un futuro de Europa también. O sea, todo, 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 todo puede pasar hasta ahorita, hasta como lo que hemos cumplido hasta el día de hoy. Emocionadísimos de la vida. Oiga, ¿qué significa para ustedes las nominaciones al Latin Grammy? Por supuesto, me imagino que hay mucha emoción también por esto. Sí, es algo muy emocionante, la verdad, que nos tomen en cuenta ya. Y pues es algo que todos los premios que nos han nominado últimamente son puras bendiciones. La verdad, no nos imaginamos ni un poquitito de todo lo que está pasando ahorita. Y todo lo estamos tomando con bendición y al favor de Dios. Y paso a paso no alterarnos. Oiga, volviendo al tema de las colaboraciones, no sé, ¿se vale soñar con algo? ¿Algo con Alejandro Fernández, con Pepe Aguilar, con Luis Miguel, con artistas de ese nivel los mueve de repente a hacer algo con ellos? Claro, claro. Regresar a las raíces, vaya. Y ellos, pues, lo grandes que son. Buscar el dueto sería algo que nos gustaría en un futuro. O sea, estamos superpuestos con cualquiera de los que mencionó. Y otros artistas de aquí, o sea, los menos regionales, igual de los del norte. Este, y darle. Oigan, comenzaba a circular una versión en redes que había una supuesta rivalidad con Peso Pluma después de la canción de Tulum. Que de pronto había como ahí una enemistad. ¿Se podría llegar a negar esta versión? Hombre, somos bien amigos, muy bien amigos, nuevos prefabros de todos lados. Este... Acaba de enterar de lo que está diciendo. Es lo mismo que iba a decir, o sea, hasta ahorita nos vamos enterando de eso. O sea, nosotros somos bien amigos, de hecho, con todos los que hemos grabado hasta el día de hoy, mantenemos el contacto, seguimos marcándose el día de ahorita, levantamos el teléfono, le marcamos, nos va a contestar con mucho gusto, porque, gracias a Dios, nosotros cinco nos llevamos muy bien entre sí, yo creo que emitimos la energía con todos los demás que conocemos. Al igual, ahorita acabamos de conocer a Santa Fe Clan, igual, automáticamente suceso a nuestro camarada, así somos todos. Oigan, aquí está con ustedes Santa Fe Clan, o sea, ¿podría haber algo hoy así, no planeado en el palenque, o no? Hay o no. La verdad, la verdad. Van a tener que ver ahorita. O no. Ver para creer. ¿Cuál fue su experiencia con Bad Bunny, muchachos? Sabemos que se puso botas, hombre, ¿ustedes lo obligaron, o él solo lo hizo? Él solo trajo el flow, y solo llegó así. Hasta nos sorprendió. Sí, nos devistió mejor que nosotros. Última pregunta, por favor. ¿Es una canción que los abandena actualmente? ¿Esa de Bad Bunny? Sí, sí, o sea, es una canción que la verdad, hasta ahorita, pues, es el reto más grande que hemos tenido, porque es un artista de un diferente género, muy, muy diferente, y que la verdad no hace duetos con cualquiera, y por favor, es un shock para nosotros. Y regresando, regresándolo de hace rato, como decían, es un reto muy grande, hablando de duetos, vienen muchos duetos más grandes que se van a quedar con la boca abierta, y pues nosotros nos hemos quedado con la boca abierta. Primicia, en fiestas de octubre, primicia, absolutamente nada, pero, lo único que podemos decir es de que es de la altura de Bad Bunny. Gracias. Muchas gracias. Que los espera a toda la gente el día de hoy aquí en el Palenque. Platica. Diversión, diversión y demás diversión. Éxito, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Muchos éxitos. Gracias por su tiempo.